Música 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 Yo, si, para comértelo Para comértelo, si No dicen que ha robado varias cosas ahí mismo No, 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 primera vez que voy Dicen que tu tienes el alocadienzo, sobra, leches No, mentira, primera vez que voy Que tu robas mucho Yo estaba pescando y me estaba pescando Y me lo iba a llevar Ajá, como lo viste los plátanos? Lo vi ahí, me lo iba a llevar, yo estaba pescando Pero te lo llevaste Alexis? Claro que lo lleve, ya tu tenia los pescados y te llevaste los plátanos para la fe Si, que tu tienes que decirle Ahí lo llevo a la finca Ahí lo llevo a la finca Él dice que la comunidad también Está descansada contigo Alexis, por los rojos Que tu comete por ahí Esto es cierto? Ahí lo llevo a la finca Y de donde tu eres? Yo soy el señor de la Guasua Y por que decidiste robar por allí entonces? Yo fui a pescar ahí Él dice que en otra ocasión te ha salvado la vida La primera vez que me salió la vida Usted se ha arrepentido de eso, Alexis? Claro, él me salvó la vida Sí, él me salvó la vida Sí, yo le agradezco mucho Alexis, entonces por que tu robas? Por que? Le dije, yo estaba pescando y me tope con eso y todo Y sobre esto entonces Que decirle a la policía y a la gente que dice que tu eres un ladrón Pues? Que sepa como hablo No tengo manera que decirle Bueno, de donde tu eres entonces? De la Guasua Tu nombre completo es? Alexis Gabriel No Para que tu te dedicas? Eh? A que tu trabajas? A Tumba y Coke A Tumba y Coke? Si, A Tumba y Coke Que tu quieres que pase contigo entonces Adela? Que tu esperas? Eh? Que tu esperas que suceda contigo? La justicia sabrá ¡Séhちは! esa acción